Brilla a través de nosotros, cuando brillan, porque Cristo brilla, aleluya, si Cristo vive dentro de ti, tú brillas, porque Él es el brillo, Él es la luz, aleluya, 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 vamos a declarar lo que es esta tarde. Que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su nombre, que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su poder. Que Jesús brille aquí, que brille su gloria, que Jesús brille aquí, que brille su nombre, que brille su poder. Jesús, Jesús brille aquí, 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 Jesús Este es Jesús que te va a dar Este es Jesús que me puede vivir Este es Jesús que me puede vivir Este es Jesús que me puede vivir Jesús, que brille su nombre, Jesús, que brille aquí, que brille su nombre, que brille su nombre. Que brille aquí, que brille su nombre, que brille su nombre, que brille su nombre. Que Jesús eres tú Brille a mí Que brille en tu nombre Que brille en tu nombre Que vive en tu nombre Jesús Mi nombre Jesús Y dentro de mi vida Es tú Brille en tu nombre Que brille en tu nombre Que brille en tu nombre Es tú En tu nombre Jesús Y dentro de mi vida Es tú Brille en tu nombre Es tú Brille en tu nombre Brille en tu nombre Es tú Brille en tu nombre Brille en tu nombre Brille en tu nombre ¡Que brille Jesús! ¡Que brille! ¡Que brille! ¡Que brille! ¡Que brille! ¡Jesús! ¡Lamanta tu mano y tienes tus ojos! ¡Tu ojos! ¡Jesús! ¡Como cuáles! ¡Es dentro de mi vida! ¡Jesús! ¡Mi único rey! ¡Que brille! ¡Que brille Jesús! 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 ¡Que brille todo el Señor! ¡Vamos a Cristo! ¡Vamos a Cristo! ¡Que brille Jesús! ¡Que brille Jesús! ¡Que brille Jesús!